Esto es para ti chiquillo Conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Te luce el agua del mar para tus seres Te aljiló un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué la cama Las cosas que el amor no resolví Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Y aunque te escucho respirar Y estás haciendo de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Y te suele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo Se perdió Llegó para ti El grupo que le canta a su gente Z 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 Gonzalo Primo Acabé con los jardines por tus flores Y no te la que me aportaba en tu vía Me ha llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste si es sentir el sufrimiento Bátete pues creyente una mentira Convoquen a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Con la distancia Y aunque te escucho respirar Y están sucediendo de kilómetros Y duele Quererte tanto Tengir que todo está perfecto Y ya duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo Se perdió Duele mucho quererte tanto vida Pero duele aún más Un grato amor Y duele De quererte tanto Tengir que todo está perfecto Y te duele Gastar la vida Tratando de localizar Tratando de localizar Lo que hace tiempo Se perdió Como duele Música 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 Música